Soy Steve and Maggie en español. ¡Tontos Steve! ¡Cuidado! ¡Hola niños y niñas! ¡Hola! Estoy jugando con mis camionetas Monster Truck. ¡Es lo mejor del mundo! ¡No, no lo es! ¡Sí lo es Maggie! ¡No, yo puedo hacerlo mucho mejor! ¿Qué? ¡Abracadabra! ¡Maggie! ¿Qué has hecho? ¡Soy muy pequeño! ¡Pero eso es realmente grande! ¡Miren esta enorme Monster Truck! ¡Vaya! ¡Es asombroso! ¡Me encantaría conducir esta Monster Truck! ¡Oh, Maggie! ¡Maggie! ¿Puedo conducir la Monster Truck? ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡Prepárate, Steve! ¡Ahí vas! ¡Ten cuidado! ¡Sí! ¡Oh, Maggie! ¡Oh, ten cuidado! ¡Muy bien! ¡Abajo! ¡Gracias, Maggie! ¡Oigan! ¡Esto va a ser fantástico! ¡Ahí vamos! ¡Oigan! ¡Hola niños y niñas! ¡Estoy en la Monster Truck número 1! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y de qué color es la Monster Truck número 1? ¡Sí! ¡Es azul! ¡Repitan conmigo! ¡Vamos! ¡Es una Monster Truck azul! ¡Es una Monster Truck azul! ¡Es una Monster Truck azul! ¡Oigan! ¡Vamos! ¡Disfrutemos de este paseo! Mi Monster Truck es grande y azul Grande y azul Grande y azul Mi Monster Truck es grande y azul Mi Monster Truck ¡Ooooh! ¡Ey! ¡Vaya! ¡Eso fue divertido! ¡Hagámoslo de nuevo! Maggie, por favor ¿Puedo hacerlo otra vez? ¡Muy bien, Steve! Por favor, Maggie, por favor ¡Abracadabra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hey! Miren, niños y niñas ¿Qué número tiene esta Monster Truck? ¡Sí! ¡Es el número 2! ¿Y de qué color es? ¡Sí! ¡Es verde! ¡Repitan conmigo! ¡Es una Monster Truck verde! ¡Es una Monster Truck verde! ¡Es una Monster Truck verde! ¡Bien hecho! ¡Sigamos y vayamos más rápido! ¡Mi Monster Truck es grande y verde! ¡Grande y verde! ¡Grande y verde! ¡Mi Monster Truck es grande y verde! ¡Mi Monster Truck! ¡Ja, ja! ¡Increíble! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Maggie! ¡Oh! ¿Puedo conducir otra Monster Truck? ¡Por favor! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Miren niños y niñas! Entonces, ¿qué número tiene esta Monster Truck? ¡Sí! ¡El número 3! ¿Y de qué color es? ¡Sí! ¡Es verde! ¡Oh! ¿Qué? ¿No es verde? ¿Y de qué color es? ¡Oh! ¡Sí! ¡Es amarilla! ¡Tienen razón! ¡Lo siento! ¡Ja! ¡Oh! ¡Repiten conmigo! ¡Es una Monster Truck amarilla! ¡Es una Monster Truck amarilla! ¡Es una Monster Truck amarilla! ¡Oh! ¡Así que vayamos aún más rápido! ¡Mi Monster Truck es grande y amarilla! ¡Grande y amarilla! ¡Grande y amarilla! ¡Mi Monster Truck es grande y amarilla! ¡Mi Monster Truck! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso fue increíble! ¡Pero oigan! ¡La Monster Truck roja parece muy rápida! ¡Maggie! ¿Puedo conducir la Monster Truck roja ahora? ¡Oh! ¡Por favor! ¡Es muy rápida! ¡Genial! ¡Hey! ¡Bien! Entonces, ¿qué número tiene esta Monster Truck? ¡Sí! ¡El número 4! ¿Y de qué color es la Monster Truck número 4? ¡Tienen razón! ¡Es roja! ¡Sí! ¡Repitan conmigo! ¡Vamos! ¡Es una Monster Truck roja! ¡Es una Monster Truck roja! ¡Es una Monster Truck roja! ¡Oh! ¡Así que vayamos muy rápido! ¡Más rápido! ¡Mi Monster Truck roja es grande y roja! ¡Grande y roja! ¡Grande y roja! ¡Mi Monster Truck roja es grande y roja! ¡Mi Monster Truck roja! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Era muy rápida! La Monster Truck negra no puede ser más rápida. ¿O sí? ¡Maggie! ¡Por favor, por favor, por favor! ¿Puedo conducir la Monster Truck negra? ¡De acuerdo! ¡La última! ¡Genial! ¡Genial! ¡Vamos! Bien, entonces, ¿qué número tiene esta Monster Truck? Sí, el número 5. Esta es mi Monster Truck favorita. ¿De qué color es? ¡Sí! ¡Es negra! ¡Vamos, repitan conmigo! ¡Es una Monster Truck negra! ¡Es una Monster Truck negra! ¡Es una Monster Truck negra! ¡Sí! Sigamos y vayamos ¡súper rápido! Mi Monster Truck es grande y negra, grande y negra, grande y negra. Mi Monster Truck es grande y negra, mi Monster Truck. ¡Eso fue una locura! ¡Necesito descansar!